Hola a todos. Hay pocas cosas que Pedro Sánchez haya hecho bien en este desastroso gobierno, desastroso y criminal, por cierto. Pero bueno, pocas, pocas. Pero todo lo que ha hecho bien no lo ha hecho bien en beneficio de todos. O de las pocas cosas que ha hecho bien no han sido para el beneficio de todos, sino que han sido para un beneficio propio. Y una de esas cosas que ha hecho bien, 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 es comprar a los medios de comunicación desde el primer día. Él tenía claro que esa era la mejor forma de vendernos muchas motos, crisis sanitarias, económicas, sociales, de todo, políticas, judiciales, todo eso había que vendérselo a la gente. ¿Y qué ha hecho? Pues juntar a los medios de comunicación desde el primer día. ¿Y qué ha conseguido? Pues ha conseguido bochornosos ejemplos como este. Mirad. O sea, aquí nos están vendiendo que esto es un desastre económico. España se apaga poco a poco, el PIB crece un 0,2 en el tercer trimestre ante el frenazo y la inversión en vivienda y las exportaciones. ¿Pero en qué se queda todo esto? En un titular, porque después el artículo es como echar balones fuera. Es decir, sucede todo esto, pero sucede todo esto por los demás. Porque, uf, es que el resto de la gente, claro, es que la economía global... Ya veréis, os lo voy a leer. La economía se ha frenado en el tercer trimestre de año con un crecimiento intertrimestral del 0,2%. Aquí empieza. La incertidumbre global, la drástica desaceleración de la zona euro y la desenfrenada inflación están haciendo mella en los componentes clave de la economía nacional. ¿Os dais cuenta? Nada que ver con Sánchez ni con su gobierno. El deterioro de las exportaciones y el frenazo de la inversión en vivienda aún sido los causantes de este frenazo de la economía española. Este dato contrasta con el buen segundo trimestre del año. Ya le estamos alabando al jefe. El PIB español registró entonces una variación del 1,5% respecto al trimestre anterior en términos de volumen, descontando la inflación o defractor del PIB. Esta tasa es 1,7 puntos superior a la registrada tal, bueno, literatura, para despistarnos a todos. Porque aquí viene otra parte. El otro punto negativo ha sido el de la inversión de vivienda y la construcción, que ha entrado en terreno negativo con una contracción del 0,1%. Este frenazo en seco de la inversión residencial se debe en buena parte a unas expectativas inmobiliarias que se han deteriorado sobremanera con las subidas de los tipos de interés que ya están haciendo media en la demanda del crédito hipotecario en las perspectivas de precios de la vivienda. La que viene en versión de vivienda ha lastrado el componente conocido como formación bruta de capital fijo. No voy a seguir leyéndolo porque no hace falta leer nada para darnos cuenta que la economía española va hacia el agujero más profundo, al desastre. Esto es, al desastre más mayor del desastre que nos viene en los medios de comunicación. O sea, ¿alguien se cree que en España la inflación es la que es? ¿Alguien se cree que el endeudamiento es el que nos están contando que es? No. Es mucho mayor. Pero es que no hay más que salir a la calle para darse cuenta del gran agujero económico que hay desde hace mucho tiempo. ¿Y quién es el culpable de esto? Pues principalmente el gobierno, que es quien se ocupa de la gestión económica. O sea, artículos de este tipo son realmente vomitivos porque en realidad no meten el dedo en la llaga. No le dicen a la gente, oye, que la culpa de que pase esto es de esta gente. No se atreven directamente. Te lo cuentan, pero te lo cuentan a medias como te están contando a medias la mayor parte de las cosas que están pasando en los últimos tiempos. Lo de los medios de comunicación en España es ya criminal, por muchos motivos. Criminal. De verdad, de vergüenza. Nunca hubiera llegado a pensar que se pudiera poder llegar a un extremo de bajeza como al que ha llegado esta gente. Y es que no sean, no es que sean descubridores de lo que está pasando. Es que son cómplices de todo lo que está pasando. Y lo que está pasando es muy grave. No estamos hablando solo de economía. Estamos hablando de vidas humanas. Ya sabéis a qué me refiero. Y en eso son cómplices. Y ya sabemos qué es lo que habría que hacer con los cómplices de criminales. Y ya sabéis.